¿Con bigote o sin bigote? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. ¿Qué pedo? No mames, ese cabrón sí se pasa de lanza. Había una pareja que se estaban bañando juntos y ella le dice Mi amor, hazme cositas malas y él le echó champú en el ojo Si quieres un mal malo Eres un monstruo Rick Eres como Hitler pero al menos Hitler se preocupaba por Alemania Cuando tu mamá te pone a cuidar a tu abuelito con Alzheimer ¿Quién eres tú y qué haces aquí? Yo vivo aquí ¿Y en dónde vives? ¿Qué? ¿Qué? ¿En dónde estoy? Hola, tengo un viaje pronto a Las Vegas ¿Alguien sabe cómo está todo allá? No creo que te digan porque lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas ¿No se te olvide que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas? Ah, excepto el herpes ese sí te lo traes ¿Mañana nos podemos juntar para repasar para el examen? Claro, ¿qué es lo que no entiendes? ¿Por qué elegí esta maldita carrera? ¡Es que no lo sé! ¡Quiero una explicación! ¿Cuando tu amigo depravado quiere dormir contigo? No, estás pendejo me estoy cagando de miedo Mi mamá Tranquila hija las niñas se empiezan a poner bonitas después de los 15 yo a los 20 Todas esas palabras mágicas eran falsas cuando ella te quiere Oh, sí Fuera de su vida Nunca quisiste ser novia de nadie y ahora serás esposa de alguien Creo que solo me desperté un día y lo supe ¿Supiste qué? Eso de lo que nunca estuve segura contigo ¡No! 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 ¡No lloraré! ¡No! ¡No lloraré! ¡No me duele! Cuando tu amigo no te quiere pagar los 50 pesos que le prestaste ¡Maldito pinche cangrejo ratero! Cuando la mamona del salón te pregunta por qué la dejaste copiar en los exámenes finales Güey, porque a veces como que no me caes tan de la megaverga Ah, bueno, menos mal, imbécil Lo malo de usar falda es que se te ven esos huevos ¡Batman! ¡Mira el tamaño de esas bolas! Camarero, ¿este pan es de ayer? Sí Quiero pan que sea de hoy Bueno, venga mañana Inteligente, ¿no? ¡Por Dios, qué gran idea! ¿Cómo no se me había ocurrido? Fui a comprar pan y le digo a la señora ¿Cuánto cuesta ese pan en forma de lagartija? Y me contesta encabronada No es lagartija es fantasma A ver, a ver, vamos a ver ¡Ah, caray! ¡Ah, no, ma! ¡¿Qué? Amigos, si les gustó el video no olviden suscribirse y darle like Camarero, ¿no? Gracias por ver el video.